Para entender esta gráfica un poco, en la cual vemos que el pico máximo de casos activos por COVID simultáneos en la Ciudad de México ocurrió precisamente en los días de cambio entre julio y agosto. Nuestro punto máximo, ese pequeño incremento que ven ahí, es el 2 de agosto. Podemos ver que ya estamos en una tendencia mucho más clara, la baja, aún quitando los días más recientes por la confirmación de pruebas ante el CISBER, quitando los últimos 12 días. Podemos ver ya una reducción desde nuestro máximo de cerca de 63 mil casos activos simultáneos, que ya no debería cambiar mucho porque fue hace cerca de 25 días, hasta el número actual más confiable hace 12 días de 53 mil. Por eso lo que vemos es que nuestro pico de contagios hasta ahora en la tercera ola, y esperamos que sea el único, ocurrió en esos primeros días de agosto. Después vimos el pico de ingresos hospitalarios cerca de 15 días después, a mediados de agosto, por ahí del 12, 13 de agosto. Y ahora estamos viendo ya una correlación tanto en casos activos como en ingresos hospitalarios a la baja, derivado de este punto máximo de contagios que estimamos en el cambio entre agosto y julio. Y afortunadamente, las tendencias a la baja siguen también en casos positivos, es decir, derivado de que los casos positivos van algunos días antes que los ingresos hospitalarios, podemos todavía proyectar que van a seguir bajando los ingresos hospitalarios al ver la curva de positivos identificados en macroquioscos, centros de salud y centros comerciales. En la última semana estamos cerca de los 1.800 positivos identificados diarios, es una reducción de 40% con nuestro máximo, prácticamente de 2.950 positivos diarios identificados en kioscos. Entonces, pueden ver ahí justo en el cambio entre agosto y julio. Siguiente. Y esta reducción de positivos identificados no tiene que ver con una reducción de pruebas. De hecho, la positividad sigue una tendencia a la baja, en la cual pasamos de una positividad máxima cercana al 19.5%, estable durante todo julio y los primeros días de agosto, al 14.4%, que es nuestra positividad de los últimos siete días en centros comerciales, macroquioscos, centros de salud. Esta base de datos es la más oportuna que tenemos, está corta del día de ayer y por eso vemos también señales esperanzadoras de que estamos todavía bajando. Es importante recalcar y siempre tenemos la responsabilidad de decirlo, aún con esta tendencia a la baja, seguimos estando dentro de una pandemia, seguimos estando dentro de un número elevado de contagios comparado a nuestro mínimo y por eso hay que seguir cuidándonos todos y cada uno de los días, acudiendo a vacunarnos el día que nos toca, protegiendo a las personas más vulnerables, las cosas que ya sabemos hacer, que hemos aprendido a hacer en los últimos 18 meses. Todavía algunos meses más tendremos que continuar con ellas.